Señorías, es un honor para mí poder comparecer hoy ante ustedes en esta comisión para someter a su consideración mi idoneidad e independencia como candidato a la vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y lo digo, además, no solo por cumplir algo debido, sino también porque estoy convencido de que la transparencia y la rendición de cuentas son complementos necesarios de la independencia que tienen los organismos supervisores y reguladores en nuestro país. Dicho esto, permítanme que resuma mi trayectoria profesional y su relevancia para el puesto para el que he sido propuesto. Tengo una sólida formación y una dilatada experiencia profesional en asuntos económicos, financieros y comerciales. En 1976 me licencié en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Autónoma de Barcelona y entre 1981 y 1983 realicé estudios de posgrado en Economía Internacional en Ginebra. Previamente, en 1979, ingresé en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Desde entonces, toda mi vida profesional ha estado vinculada al Ministerio de Economía y Hacienda o a la Secretaría de Estado de Comercio cuando ha estado adscrita a otro departamento. Fundamentalmente, además, he puesto relacionados con el estudio de la economía o la política económica, tanto en el ámbito doméstico como internacional. He participado también en varios proyectos de investigación para Naciones Unidas, la Comisión Europea y el Banco Mundial y soy autor y coautor de diversas publicaciones sobre temas de economía aplicada y de numerosas contribuciones a congresos, seminarios y reuniones. También tengo una amplia experiencia profesional en instituciones financieras y organismos internacionales, centrada en buena parte en la supervisión multilateral de las políticas económicas de los países miembros de dichos organismos. He sido director ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional entre 1990 y 1992 y en el Banco Mundial entre 1992 y 1994 en Washington, miembro, por lo tanto, del Consejo de Administración de ambas instituciones en representación de España, de México, Venezuela y los países de Centroamérica. También he sido consejero económico en la Delegación Permanente de España ante la OCDE en París entre 1997 y 2002 y consejero jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en Roma entre 2014 y 2019. Y además, en tres ocasiones a lo largo del tiempo, he trabajado en la Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales como responsable de las relaciones institucionales del Ministerio de Economía con diversos bancos multilaterales de desarrollo y del seguimiento de las actividades de nuestros representantes en sus consejos de administración. En España, de 1983 a 1989, fui responsable de la elaboración de la balanza de pagos antes de que esta competencia se transfiriera al Banco de España y Subdirector General de Estudios de la Secretaría de Estado de Comercio, donde dirigí y desarrollé un programa de investigación orientado fundamentalmente al estudio de las experiencias de liberalización comerciales de liberalización comercial en España. Tras mi paso por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, entre 1994 y 1996 desempeñé el cargo de Director General de Planificación en la Secretaría de Estado de Hacienda, responsable de dirigir y supervisar un programa de trabajo orientado, entre otras actividades a la elaboración de escenarios macroeconómicos y presupuestarios a medio plazo, a simular el impacto macroeconómico y sectorial de los programas de gasto público y modificaciones impositivas, el estudio y la evaluación de políticas sectoriales y de la política regional en España. Y, además, responsable también de la programación y administración de los recursos de los fondos comunitarios, que con un volumen de recursos financieros gestionados equivalente a unos 5.000 millones de euros anuales para el periodo 1994-1999, exigía una estrecha coordinación de su programación y aplicación con los organismos gestores en la Administración Central, en las comunidades autónomas y ayuntamientos y con los servicios competentes de la Comisión Europea. Una vez finalizada mi estancia en la OCDE, y tras un breve periodo ocupándome de nuevo de las relaciones con el Banco Mundial, entre 2004 y 2011 ocupé la Dirección General y la Secretaría General de Política Económica en el Ministerio de Economía y la Hacienda, que es la unidad de referencia en materia de análisis y proyecciones macroeconómicas y análisis económico de la regulación. Como Secretario General y Director General de Política Económica participé en la promoción y adopción de reformas microeconómicas y de mejora de la regulación en los mercados de bienes y servicios y de factores productivos, orientadas a mejorar su funcionamiento y la competencia efectiva. Entre ellas, cabe destacar la dirección y la coordinación de la transposición de la Directiva de Servicios en España entre 2008 y 2010. La transposición se llevó a cabo con un enfoque ambicioso, utilizando la directiva como una oportunidad para mejorar la regulación y la productividad del sector terciario. Dicha transposición exigió la reforma de numerosas leyes y regulaciones sectoriales y se tradujo en una reducción y eliminación significativa de restricciones y barreras a la actividad en numerosos sectores –energía, transportes, telecomunicaciones, servicios industriales, turismo o medioambiente–, incluso en actividades no incluidas en su ámbito de aplicación, tales como el comercio minorista, los colegios profesionales o las profesiones reguladas. También se puso en marcha un Comité para la Mejora de la Regulación sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, un instrumento de coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos para dar continuidad y profundidad al proceso de reformas. Por otro lado, la elaboración y coordinación de la denominada Ley de Economía Sostenible, que fue aprobada en 2011, que, entre otras reformas, abordaba la modernización del marco regulatorio de la economía española, la simplificación de procedimientos para la creación de nuevas empresas, mejoras de la regulación de las industrias de red o un modelo más orientado al mercado en materia de I+, D+, I y de formación profesional. En el ámbito específico de la competencia, tras la aprobación del nuevo diseño institucional introducido con la Ley 15-2007, contribuí desde la Secretaría General a poner efectivamente en marcha la Comisión Nacional de la Competencia, reforzando sus atribuciones y recursos y definiendo las competencias residuales en este ámbito que permanecieron en el Ministerio de Economía y Hacienda, ubicadas en una nueva Subdirección General de Mejora de la Regulación y Competencia. También he sido miembro del Pleno del Consejo de Defensa de la Competencia, un órgano de coordinación entre la Administración Central y las comunidades autónomas en materia de legislación sobre competencia. Siendo la Secretaría General, como ya les he comentado, la unidad responsable en el Ministerio en materia de análisis económico de la regulación y al mismo tiempo desempeñar la función de Secretaría Técnica de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, tenía la responsabilidad de proporcionar la valoración económica de las propuestas de otros departamentos sectoriales antes de someterlas a Consejo de Ministros. Y tuve, además, la oportunidad de contribuir a otras reformas microeconómicas orientadas a mejorar la competencia y el funcionamiento de los mercados en sectores como el energético, los transportes, las telecomunicaciones, el postal, el mercado de CO2, las pensiones o el mercado de trabajo. Por otro lado, en el ámbito internacional, mi experiencia en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, en la OCDE, tanto en mi etapa de consejero económico y en mi calidad de representante de España en los comités de política económica de la Unión Europea o de la OCDE durante casi ocho años, me dieron también la oportunidad de participar en el análisis, discusión y formulación de recomendaciones de reformas microeconómicas en actividades como las que son objeto de supervisión y control por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Finalmente, mi participación a lo largo de los años en diversos consejos de administración de empresas o entes públicos, entre otros en la Empresa Nacional del Gas, en Renfe, Correos y Telégrafos o el Instituto de Ahorro y Diversificación de la Energía, en representación del Ministerio de Economía, me ha dado la oportunidad de conocer de primera mano la problemática de actividades relevantes en la labor de la CNMC. En todo caso, conviene subrayar que mi última participación en alguno de estos consejos fue hace ya más de ocho años. En definitiva, señorías, ha sido una vida profesional dedicada al servicio público y la defensa del interés general, centrada fundamentalmente en el análisis económico y la promoción de reformas estructurales orientadas a mejorar las condiciones de competencia y el buen funcionamiento de los mercados, que me ha permitido combinar el análisis económico y jurídico y dirigir equipos de trabajo multidisciplinarios, teniendo en cuenta las mejores prácticas internacionales y académicas a la hora de tomar decisiones. Para concluir, permítanme que les diga que contemplo este nombramiento con gran ilusión y que me comprometo y merezco la confianza de esta comisión a ejercer las responsabilidades del cargo con profesionalidad, independencia, imparcialidad, honestidad y dedicación total a promover y potenciar los fines y objetivos de la Comisión Nacional de los mercados y la competencia. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para responder a sus preguntas o cualquier aclaración que me haga.